Bueno, estamos con Belinda, que vino desde Cutralcona, ¿cierto Belinda? ¿Por qué viniste a esta Asamblea de Memoria y Balance? A nosotros nos parece importante poder participar de esta memoria, de la Asamblea de Memoria y Balance, porque es un espacio para poder pedir explicaciones a la conducción del TEP, que tiene la mayoría de las seccionales, sobre las acciones que no realizaron, las acciones políticas que no llevaron a cabo durante el año 2022 y en lo que va del 2023, en respuesta a las demandas de la clase trabajadora dentro de las escuelas, en cuanto a las condiciones laborales y salariales, y bueno, todas las problemáticas que han tenido a nivel provincial y por otro lado también, qué pasa con las finanzas, en este caso de las y los trabajadores que estamos afiliados, teniendo en cuenta las sumas exorbitantes que se ha gastado en diferentes representaciones gremiales, de prensa, que no tenemos idea en qué se va la plata y nos aumentan mensualmente, sobre todo nosotros también como parte de la agrupación, que hemos estado invitando, no se informó a ninguna de las escuelas de Cutralcó y Plaza Huíncul de esta asamblea. ¿Llegó a las escuelas de Cutralcó y Plaza Huíncul? ¿Llegó la Memoria y Balance, la información? No, 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 ni siquiera estaban los carteles de la Asamblea de Memoria y Balance que se iba a desarrollar en Chosmalal. Estuvimos haciendo recorridos en varias escuelas de Cutralcó y Plaza Huíncul, no había ningún cartel colocado, sobre todo en las redes sociales que ellos utilizan para salutaciones y demás, no para acciones políticas que realmente le interese a la clase trabajadora, ¿no? ¿Querés decir que es una asamblea a espalda de la base esto? A espalda de la base en Cutralcó y Plaza, incluso hasta antes de ayer estuvimos reclamando el transporte, no nos querían, no teníamos garantizado el transporte, pero ahora nos dimos cuenta que había una traffic, un colectivo, a medias también, porque mucha de la base docente no tenía información de esta asamblea, no estaba informado con tiempo y tampoco tenía idea de lo que iba a suceder en esta Asamblea de Memoria y Balance. Entonces nos parece importante nosotras poder participar y llevar también esta información a la base docente de Cutralcó y Plaza y sobre todo compañeros con los que trabajamos y las familias que nosotros generalmente tenemos en las escuelas primaria, nivel inicial y nivel superior. Y que además sostienen el sindicato, ¿no? Sobre todo, sí, pero que el sindicato no está... ¿Cuántos afiliados tiene Cutralcó y Plaza, sabés? Mirá, nosotros nunca tuvimos en este caso acceso porque incluso hemos tenido problemas quienes somos afiliados hace bastante tiempo de no aparecer en las planillas, incluso ahora tuvimos que venir con el recibo en mano por las casualidades de que no aparezcamos en los padrones. Entonces hay muchos afiliados, pero hay mucha gente que se está desafiliando en ese sentido por el enojo y la pasividad, la complicidad en este caso de la conducción del TEP, tanto con el gobierno nacional como con el gobierno provincial. Bueno, muchas gracias Belinda. Gracias por ver el video.